Tom Mora es una pyme y como tantas pymes están viviendo la crisis, una crisis cruzada, en algunos casos por apertura de productos importados, en otros casos por caída del consumo y todos se enfrentan el mismo fantasma, el fantasma de la recesión que puede llevarnos a tener que despedir empleados primero y tal vez cerrar su pyme después. La actividad cayó linealmente, como si fuese una vertical, un 40% y estimo que pueda seguir cayendo. La apertura de importación indiscriminada, que te venga una bicicleta en una caja, es directamente proporcional a tener que despedir gente. Nosotros no tenemos miedo de competir, bicicletas tenemos miedo a la importación, el problema más grande es la recesión. Un trabajador no puede comprar ninguna de estas bicicletas, no llega, no le da el sueldo para comprar una bicicleta. Nosotros lo que vemos es que cuando el bolsillo empieza a afectar a la gente, la gente lo primero que hace es empezar a gastar en empilcharse, en salir, en vestirse, y acá tenemos las consecuencias. Las pymes son sin duda el motor de la economía de nuestro país. Representa el 60% de la producción, pero además emplean en la Argentina 4,5 millones de trabajadores. Cuando cae la producción, cuando hay apertura importadora, cuando los salarios pierden en términos reales, el impacto se nota acá. ¿Cuánta gente trabaja acá? Nosotros somos 14. Compramos la tira de caño, cortamos, mecanizamos, soldamos, tenemos la planta de pintura, pintamos, lo traemos para este sector y armamos el producto. Hacemos todo el producto completo. ¿Qué puede hacer hoy el trabajador? ¿Puede acceder a una bicicleta de las que haces? Mirá, yo no creo que un trabajador acceda. Te muestro un poquito, pero un poquito nada más. Esto es una bicicleta básica que vale 250.000 pesos. O sea, un trabajador gana eso. O sea, lo cual no va a poder acceder nunca a una bicicleta. Mi público es el trabajador y el trabajador no puede acceder. ¿Cómo es la realidad actual de una pyme textil? Bueno, acá lo podés ver. Hoy tenemos más del 50% de las máquinas paradas. Veníamos de hace pocos meses de tener toda la fábrica en plena producción. Y hoy nos está afectando más del 50%. ¿Acá cuánta gente podría estar trabajando en este momento? Bueno, la fábrica tiene un plantel actual hoy de 46 personas. Esta fábrica alimenta dos tintorerías de 90 personas, que a la vez pertenece a un grupo de 65 personas más, es decir, un total de 200 familias que se alimentan de esta producción. La industria textil, cuando hay una crisis... Es la primera que afecta. Bueno, Roberto, estamos acá en la Marmosa, una pyme metalúrgica. ¿Cuál es la realidad hoy de una metalúrgica? La actividad metalúrgica se viene desplomando día a día. ¿Cómo es la lógica de la pyme? Cuando gana plata, ¿qué hace con esa plata? La reinvierte. Honestamente, yo todavía el auto no lo cambié. Tengo un modelo 2014, invertimos en máquinas, invertimos en matricerías, invertimos en procesos productivos, mucha tecnología. Y bueno, prácticamente tenemos gente que ya tiene con nosotros 20 años. Nosotros tenemos dos fechas muy puntuales de venta, que es el día líneo de Navidad. Y la verdad que estuvo muerto. La gente nos entraba, nos llamaba. Nosotros tenemos muchos canales de venta, lo que es la venta online, la venta mayorista, la venta minorista. Y la gente se esperó, se esperó, se esperó. Y la gente, entre comprar una bicicleta y comer, elige comer. Si tuvieras que mensurar respecto del año pasado, ¿las ventas cuánto cayeron? No, bajaron por lo menos un 50%. ¿50%? Sí. Acá, ¿escuchan? Las máquinas están funcionando a tope, pero no es todo así. En esta ala, las máquinas están paradas. Silencio absoluto. La preocupación de los empresarios, la preocupación de los trabajadores, es que básicamente este silencio sea generalizado. La verdad que estamos haciendo lo imposible por mantener el personal de todas las fábricas que tenemos en el grupo. ¿Cuánto vale una máquina esta? Más o menos, sí, bueno, también el dólar. La máquina, vos pensás que cada máquina tiene más o menos 2.500 agujas. Cada aguja vale un dólar. Esta es una máquina alemana. Hoy la tenemos parada. Aquella es una máquina... Esta de acá es una máquina que llevó hace menos de un año y también la tenemos parada. Obviamente, para inventar estas máquinas, no es solamente voluntad. Hay que comprar materia prima. ¿Cuántos trabajadores tenés acá? Hoy, 19 trabajadores. Ya esta situación un poco la hemos vivido en otras circunstancias. Temo de que puede llegar a haber un aumento de la luz, o sea, de la energía eléctrica. Temo que va a haber seguramente un aumento del gas. Nosotros somos eléctrico y gas intensivos, así que esto va a impactar muy seguramente de lleno a lo que es nuestra estructura de costos. Estamos con los trabajadores de la textil aquí en San Martín. Queremos preguntarles cómo ven la situación, qué preocupaciones tienen. Estamos, por ejemplo, acá con Francisco. Hoy por hoy estamos todos con miedo. Teníamos 15 días de vacación, muchos. Se nos dieron más semanas por la misma situación que venía. Hoy entramos a trabajar y de las 74 máquinas que tenemos, hoy estamos trabajando con 30. El sueldo está ahí y los precios, y bueno, como dicen los muchachos, también el alquiler. El que alquila, no sé cómo es. Y yo alquilo también. Todos nosotros dependemos de este trabajo, digamos. O por lo menos yo, de mi parte. Y es una incógnita, no sabemos qué va a pasar. ¿Tenés miedo de perder el trabajo? Y es el temor. Creo que el temor de todos. Y aparte de las máquinas, sabemos que están todas paradas. ¿Y cuál es el peor escenario que vos ves? Mirá, el peor escenario, ya lo vivimos, ya nos pasó. Es el tener que empezar a recortar primero horas de trabajo y después gente. Yo no sé si toda la gente sabe lo que es sentarte delante de un trabajador y tener que despedirlo y tener que decirle a ese tipo que no venga más. ¿Qué es lo que más te preocupa de lo que puede venir para adelante? Eso. Ahora hay que ver qué es lo que podemos hacer con ese personal. Y nosotros queremos cuidar porque hay que formarlo. Acá han empezado chicos barriendo la tejeduría y hoy son tejedores. Esa mano de obra calificada, cuando las máquinas están paradas, se pierde. Se tira al mercado y no se sabe cuándo se recupera. Y estás pensando, con la caída de la actividad, tal vez discontinuar. Si esto realmente se va a prolongar en el tiempo, no lo sé. Sería una de las últimas cosas que uno quiera hacer. Y atención porque una cosa es mirar las estadísticas. Las estadísticas siempre son una foto atrasada. Esto es lo que está pasando. Este es el temor de los empresarios pymes y con los empresarios el temor de los laburantes. Porque son los que están viendo que la economía se está cayendo. Porque bajó mucho el consumo y bajó el poder adquisitivo. Eso es lo principal. Vos me decías Hernán que le tienen más miedo a la caída del poder adquisitivo doméstico que a las importaciones. Definitivamente. Yo te diría que hay algunos consensos cuando uno repasa. Fíjate que fuimos a tres pymes de actividades muy diversas. La bicicletería, la metalúrgica, la textil. Ahora cuando uno repasa algunos consensos... Podríamos haber agregado la panadería de antes. Podríamos haber agregado, de hecho los datos iban en sintonía. Todos coinciden que el principal problema es la caída de las ventas relacionado con que la gente no tiene plata. El bicicletero quizás era el más preciso. Decía, el que trabaja acá no puede comprar esta bici. Y esto es un problema. Claro, la economía se está enfriando, como dicen, les gusta decir, los ortodoxos. Pero no está bajando la inflación. No está bajando la inflación. Y quizás el temor respecto de la apertura importadora todavía no ha tenido efecto. Pero un segundo consenso en general entre los empresarios es que no ven que dentro de tres meses la situación sea muy distinta a la que ven hoy. O sea, no tienen buenas expectativas. No, tienen más bien un horizonte de que la recesión se mantiene. El último que veíamos, Norberto Fedel, el de la metalúrgica, no lo grabamos. Pero me decía una cosa así como, ¿viste cuando sos pibe y jugás a meterte abajo del agua a ver quién aguanta más? Bueno, eso somos las pymes, me decía. A ver quién aguanta y cuánto tiempo aguanta en estas circunstancias si el nivel de actividad se sostiene en estos niveles. Hablabas con los trabajadores, con la gente que labura, ¿no? Y te decían el tema del temor a mantener la fuente de trabajo. Y eso es llamativo para las pymes porque ellos suelen decir habitualmente que cuesta mucho tiempo formar a alguien que trabaje en las pymes. Con lo cual ellos quieren evitar a toda costa los despidos. Pero ¿qué pasa con eso? En términos económicos. Hay tanta plata puesta sobre un trabajador de pyme, ¿no? Del conocimiento. Formarlo. Formarlo. La confianza que tiene la persona que abre, tal vez, muchas de estas empresas las abre, tal vez, un operario, un trabajador y demás. Con lo cual no tienen interés en despedirlo y no es una salida o una solución el despido. El tercer consenso de esto que les mencionaba, que a mí también me llamó la atención, es que había mucha síntesis entre el dueño de la empresa y los trabajadores. Es que cuando no hay agua, la sequía es para todos. Sí. Y nos contaban que, claro, por ejemplo, uno de los trabajadores decía, mira, vine el lunes. Y entonces el jefe me dijo, bueno, arranquemos esta semana tranquilito porque sabemos que no hay actividad. Fui al lunes siguiente diciendo, bueno, ahora vamos a ponerle un poco de pila. No, bueno, sigamos tranquilito. Y entonces empieza a preocuparse el plantel naturalmente de trabajadores porque empieza a ver que esas máquinas que veíamos ahí siguen paradas.